Bueno, básicamente la siembra creemos que es la operación crucial para lograr un buen maíz. Si tenemos una siembra deficiente, seguramente el potencial de nuestro cultivo se va a ver resentido. Y en ese tema tenemos que ser, en primera medida, como dijo Johnny, es detectar el ambiente que tenemos y en base a ese ambiente determinar qué híbrido y cómo lo vamos a sembrar. El cómo, desde el punto de vista de las semillas, es determinar la densidad. Entonces, es lógico, en un ambiente de mayor potencial vamos a ir con más plantas, en un ambiente medio o debajo vamos a ir viendo. Para eso hay un recomendador donde no hay una densidad, sino que hay un rango de densidades que se adaptan a cada serie ambiental. Una vez definido ese número, bueno, lo siguiente es la operación con la sembradora en el campo. Hoy, digamos, hay mucha maquinaria precisa, hay muchos secretos que los productores conocen y siempre está bueno recalcarlo, digamos, no ir a demasiada velocidad, ver bien la humedad, la profundidad que sea pareja. El secreto, básicamente, más allá de la operación de siembra que uno haga, es que el cultivo esté afuera en el menor tiempo posible, que todas las plantas sean muy parejas en cuanto a la emergencia. Posicionándonos en la provincia de Entre Ríos, de donde provenimos, ¿cuáles serían, de acuerdo a los distintos ciclos, los híbridos recomendados, si se quiere? Bueno, mirá, de la paleta de ACA, nosotros tenemos los híbridos para todas las zonas. O sea, son híbridos multiregionales, si queremos decirlos así. Pero tenemos varios materiales que realmente están funcionando muy bien, que ya el productor los viene adoptando, como por ejemplo ACA 473, que ya hace dos años que le agregamos la versión Trecepta a la vieja BT Triple Pro. 476, un material un poquito más nuevo, con muy buen potencial de rendimiento y también adaptado a los ambientes ahí de algunas zonas de Entre Ríos con potenciales medios o potenciales bajos. Después 482, un material que ya el año pasado se lanzó, andó muy bien en los ensayos, muy bien a nivel de lotes de productor y este año en las distintas recorridas lo estamos viendo muy sólido, un material muy interesante. Y tenemos a su vez dos novedades, ACA 477, Biptera 3CL, es un material de ciclo intermedio largo, con muy buen potencial, muy buena adaptación y sobre todo estamos agregando la tecnología CL a toda la problemática de maleza que se viene. Es el primer híbrido de ACA con esa tecnología. En una campaña que climatológicamente de la presente se viene presentando complicada en algunos casos, ¿cómo se han comportado estos materiales? Como te decía muy bien, nosotros hemos recorrido, en esta época siempre estamos recorriendo los ensayos, nos toca ver desde ensayos de muy buen potencial, ensayos de potenciales medios o bajos y en los ambientes esos de medio potencial vemos que los híbridos realmente siguen comportando y soportando muy bien las condiciones.